El Walter Ferretti se ejercitó este miércoles en la cancha de la Universidad Americana, con miras a su compromiso de este domingo en el Estadio Nacional donde se medirá al Real Estelí, en el partido de ida de la final del fútbol de Primera División, torneo apertura. Los capitalinos llegan a este choque con una sola baja y con la esperanza de que mañana ya se integren a los entrenamientos dos de sus principales jugadores. El Pulpo Espinosa, portero de los rojinegros, considera que la concentración será el elemento principal que tendrá el equipo para adjudicarse el campeonato. A la hora del juego simplemente hay que mantener la concentración, dejar que ellos hagan su juego y nosotros proponer el de nosotros y como te digo, buscar y provocar esos errores para poder conseguir goles. Por su parte, Huiti considera que la velocidad del onceno será lo primordial para sacar los tres puntos. Las rapidas, por ahí tenemos goles muy rápido por la orilla, entonces creo que esas son las virtudes que tenemos nosotros y esperamos aprovecharlo. En los últimos cuatro partidos, entre el Tren del Norte y el Walter Ferretti, hay una victoria por bando y dos partidos empatados.